Alma Ortiz ¿De qué medio es? De la revista Tiempo Libre de la Ciudad de México ¿Qué le ha parecido este viaje de familia? Pues es un viaje muy interesante porque hemos aprendido cómo rescatan las tradiciones pero también las fusionan con los modernos en algunos de los restaurantes y además aprovechan toda la riqueza gastronómica y además de productos que tienen en la región ha sido realmente muy enriquecedor el viaje ¿Y aquí en Aquelite qué le ha parecido? Aquí en Aquelite, bueno, además de ser también interesante conocerte el museo que tiene el doctor pues una, pues muy rico y pues muy rico, muy alegre, muy divertido uno disfruta, disfruta la alegría con que el doctor nos va compartiendo sus anécdotas y su historia ¿Y hasta ahorita recomienda más el clan usted? Sí, recomendamos que lleguen a nuestro clan Gracias Gracias